Hola, soy Mateo Roldán y te traigo grandes noticias sobre criaturas diminutas en el último noticiero del 2022. Insectos, bichos o esas pequeñas cosas que mueven el mundo, como lo dijo E.O. Wilson, que aun siendo diminutos y a veces imperceptibles, son extremadamente diversos, abundantes y esenciales para el equilibrio de cualquier ecosistema. Es por eso que en Mashpee Lodge llevamos a cabo varias investigaciones sobre insectos y las dinámicas del bosque. Aquí te cuento algunos de los resultados. Tenemos dos nuevas especies, la hormiga tigre de Mashpee, descrita por los investigadores Adrián Troya y John Latkey, tras una colecta realizada en 2017. Y la quimarra Mashpee. Este macroinvertebral acuático fue colectado en nuestra reserva en 2015 por la investigadora Blanca Ríos Tuomo. Los insectos acuáticos son excelentes indicadores de la calidad del agua y de la salud del bosque en general. Pueden imaginarse la calidad del agua de los ríos de Mashpee, si hasta el momento se han identificado 47 especies de estos insectos, Con mucha alegría y expectativa te contamos que hemos empezado colaboraciones académicas con la Universidad de Oxford. En septiembre de este año llegó Ruth Arnold, la primera estudiante de biología, quien estuvo en Mashpee por un mes aprendiendo sobre este maravilloso bosque. Estamos seguros que es el inicio de muchos proyectos juntos. Cerramos este año de ciencia en Mashpee Lodge con estas magníficas noticias. Nuestra lista de nuevas especies descubiertas en la reserva alcanza 12. Nos vemos en el 2023 con más investigación, diversidad y descubrimientos en este mágico bosque nublado. Recuerda que este es solo un resumen y que toda la información la encuentras en nuestro boletín. Búscalo en tu correo electrónico y escríbenos si tienes alguna duda. Nos vemos en el próximo noticiero. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo!